Hola, 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 hola. Yo creo que era el más, porque estuvo toda su vida al lado de Tommy. Era una especie de formales, de consejera, de amiga, y lo sigue siendo, amiga nuestro también. Está por aquí, ante mí. Solo en mi cuarto, en el concurrito, apurando el paso. Fue una ilusión, cuantas cosas le paso. Si no hay nada mal, que mejora, que nos volve a hablar. Somos amigos desde mi miedo, y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir. Rides de un muro que quiero sentir. No quiero olvidarme de quien acaso, de quien acaso Él, ayúdame, tu amistad en tu estómago Él, ayúdame, mi tiendela, mi tiendela Él, ayúdame, tu amistad en tu estómago Él, ayúdame, mi tiendela, mi tiendela Su voz de irse mía, que al final por aquí se muere Tantas horas me pasen sin nada más, cuando aún no soy yo Somos amigos de tu vientre, mi padre vivo, ayúdame Esa noche contigo por la salida, en este mundo me quiero sentir No quiero olvidarme de quien acaso, de quien acaso Él, ayúdame, tu amistad en tu estómago Él, ayúdame, mi tiendela, mi tiendela Él, ayúdame, tu amistad en tu estómago Él, ayúdame, mi tiendela, mi tiendela Él, ayúdame, tu amistad en tu estómago Él, ayúdame, tu amistad en tu estómago Él, ayúdame, mi tiendela Él, ayúdame, tu amistad en tu estómago 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 Amarito Amarito